Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que dan Manos que piden algún futuro, pa' no morir en soledad Allá, allá Mano vieja que trabaja, baila tanto algún telar Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad Manos que amasan, curtiendo el hambre Con lo que la... Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad